Por aparte es momento de conocer los hechos que se generan en las calles. Samuel Orozco nos informa sobre dos menores de edad que fueron sorprendidos con armas de fuego. Buenas noches Samuel, adelante con ese informe. Vanessa, muy buenas noches. Información que se ha generado a través de la Policía Nacional Civil y es que en primera instancia se reporta la detención de dos jóvenes menores de edad los cuales han sido ya puestos a un juzgado correspondiente. ¿Por qué motivos? Ya que ellos fueron detenidos específicamente en la 12 calle y 23 avenida de la colonia 15 de agosto o más conocida como la limonada en la zona 5. Ellos son de 15 y 16 años. Ellos cuando se les detuvo portaban un arma calibre 9 milímetros, un cargador y cuatro cartuchos útiles. Además llevaban municiones para fusil calibre 5.56 milímetros y dos teléfonos celulares. Lo novedoso aquí también es que ellos posiblemente tenían otras armas. Por ejemplo, el caso de estos calibres son uso exclusivo de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Así es de que ya se reporta la detención de ellos. Según la Policía Nacional Civil, ellos podrían ser presuntos sicarios y se dirigían a cometer un ilícito. Serán las investigaciones las que reflejen al final qué eran lo que ellos iban a ir a cometer y a dónde. También se reporta la detención en este momento de dos personas, uno mayor y un menor de edad en la zona 18 Capitalina, 11 Avenida y Cuarta Calle en la Atlántida, zona 18. Se trata de Luis Fernando Cuyo Orón, de 35 años, y Yancín Natalí Paniagua, de 22 años. Otra persona que ha sido remitida al juzgado de menores. Ellos son presuntos extorsionistas. Se hizo una investigación y ellos recogerían el paquete que simulaba 2.000 quetzales, el cual sería entregado por un comerciante a cambio de no asesinarlo. Es por ello que han sido capturados en el sector de la zona 18. Es parte de lo que se genera durante las capturas de esta tarde. Vanessa, regreso al estudio principal. Samuel, gracias por el reporte lamentable. Mientras algunos estudiantes o algunos jóvenes están preparándose para iniciar el ciclo escolar, pues hoy a otros los sorprenden con armas de fuego.